¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Pues como veis estamos aquí en la noche de Halloween y yo soy una de los cuartos infadores ¿Vale? ¡Te voy a sacar a flipar! Y aquí tenemos a... ¡Caza fantasma! ¡Es un vídeo, Ángel! ¿De qué vais? ¿De qué vais? ¡De fantasma! ¡Quita! 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 Amalece que es super sexy, ¿eh? ¡Señor raro! Pepe, ¿quieres salir? Y aquí tenemos a la segunda loca Médica pero muerta ya, ¿no? ¡Se la ha currado bien! Y aquí Pablo no se ha vestido ¡Sí! ¿Ah, sí? Y el señor Oscar tampoco Y el señor Billetes tampoco ¡Hola! ¡No te han vestido! ¡Aquí tenemos al sonveneno loco! ¡Uh! ¡Hola! 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 Chicos estamos aquí en el laboratorio en una de las zonas ¡Más calientes! ¡Más calientes! ¡Segura quien oye el exorcista! ¡Aaah! ¡No! Y bueno, mirad, os voy a enseñar un poquito esto Todo esto Aquí tenemos el laboratorio Pero bueno, os voy a enseñar todo Os voy a enseñar el trayecto después cuando finalicemos ¡Aaah! ¡Segura! ¡Ah! ¡No! ¡Las horas salió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Las horas salió! ¡Las horas salió! ¿Las horas salió a favor? Te voy a partir del culo, o sea, aquí se mea ¡Ey, pará! ¡Un momento, por favor! ¡No está bien! ¡No está bien, no está bien! ¡Por favor, pará! ¡No está bien, no está bien! ¡No está bien, no está bien! Creo que no he cantado tantos sustos al principio, ni atosigarles tanto Creo que es mejor cuando se van a ir O cuando se ven en serio que van a salir ¡Hey, guys! ¿Cómo están? ¡Dame la llame! ¡Dame la llame! ¡Dame la llame! ¡Entrae a la capilla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y escuchaban toda la historia del psiquiátrico Aquí tienen la entrada Y prohibido pasar Entonces pasan por aquí Todo esto con las luces apagadas Y esta es la primera estancia ¡Pablo! Aquí vemos bastantes imágenes ¡Pablo, no! ¡Cuidado! ¿Qué? Por aquí esto lo... Lo encendíamos y entonces Nos daba así En la cara Por aquí continuaba el túnel Iban por aquí, por aquí, por aquí Por aquí giraban Aquí me quemé Pasaban por aquí a la sala de curaciones Que es donde yo estaba Aquí he estado todo el rato Yo ¡Hey, mi hermano! Y bueno, aquí ya veis todo esto que hemos puesto aquí Todos estos informes El gotero este El trono Aquí todo esto La pantalla Y luego aquí pasaban ya a la capilla Que esto, bueno, está súper desastrado ¡Mirad cómo se han rayado aquí! Que han tirado todo esto ¡Vamos! O sea, toda esta caja que estaba llena De bolitas La han tirado Aquí es donde tenían que Que coger la llave Y aquí Les proyectamos Esas imágenes Y ahora para La gente del pasaje Recompensa Te vienes con pajadas Te vamos a coger ¡Date una vuelta! ¡Date una vuelta! Bueno chicos, pues eso es todo Espero que os haya gustado Aquí estamos cerrando la falla ya Con el pitorrito este Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!